Música Aquí estamos ya, cuando la destruí de acá, pues hoy es el último día, pues trabajo casi tres años con nosotros y se va para Guatemala ya el primero de diciembre, esperándole que le vaya muy bien allá pues y que le echen ganas a la vida siempre, porque yo creo que lo vayamos a volver a ver tan pronto y algún día pues llegaré a verlos por allá. Cuando regreses a lo mejor ya el restaurante es más grande, Carlos, ¿verdad? Esperamos a Dios que crezca más y le agradezco por el tiempo que estuvo aquí trabajando con nosotros y ahí que le vaya bien en sus planes que él tiene hacer, ¿verdad? Y que siempre caminando recto, como lo ha hecho siempre y ahí, gracias por todo y que le vaya muy bien. Y tú, Carlos, ¿cómo la pasaste aquí? ¿Qué es para ti? ¡Ándale, Charlie! No, no quiere hablar. Está llorando, va a llorar. Bueno, no quiere hablar porque le da pena. Le da pena. Ok, ¿pero estás contento? Sí, estoy muy contento. ¿Nos vas a extrañar? No. Ok. Ay, me están lavando. No. 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 No.